Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en el campo con los fertilizantes, tenemos incluso en la industria en general, hasta en los envases. Usted piensa que si yo tengo el contenido, necesito comprarle a la persona que fabrica los envases para poner ese contenido y sacarlo al mercado. Bueno, no hay envases, ¿por qué? Lo tengo en línea Jorge Acevedo, el gerente general del Instituto Argentino del Envase. ¿Qué tal Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Eduardo. Buen día, gracias por atenderme Jorge. ¿Es una exageración decir faltan envases? No, no es una exageración, estamos ya hace bastante tiempo con problemas de provisión de materias primas, sobre todo también en las partes de pases plásticos, y bueno, eso trae aparejado, va a haber faltante en toda la industria, porque imagínate que los envases van a alimentación, van a química, van a farma, van a todas las ramas de la industria. Y el problema es que justamente por el tema de falta de pago de algunos proveedores del exterior, esto hace que muchos hayan suspendido la entrega de materias primas. A ver, o sea, te falta la materia prima, por eso no podés llevar adelante la producción del envase, y el contenido queda a granel, porque hay casos puntuales de algún sector en particular, por envase digo, tengo desde un medicamento hasta los lácteos, o bueno, fideos, pan dulce, no sé, todo eso. Sí, en todos los sectores se está habiendo problemas, yo justamente la semana pasada estuve hablando con varias empresas, y todas tienen problemas, todas, incluso, bueno, ahora el tema sería conveniente una transición prolija, sobre todo en el tema de importaciones, en lo que tiene que ver con la aprobación de SIDRAS y todo lo demás, para que el sector no siga sufriendo, todos los sectores no sigan sufriendo, porque en definitiva este problema... Pero te falta envase, no sé, pienso en la latita de gaseosa, por ejemplo, ¿falta esa lata o a ese extremo no llegaste? No, hay falta, hay faltante, hay faltante, ya no hay, ya no hay. Hay paradas, hay paradas SIDRAS de hace tiempo y con mucha cantidad de materia prima que no permiten fabricar las latas, y lamentablemente en Argentina, en las latas de aluminio hay una sola empresa que fabrica esas latas, que trae la materia prima desde Brasil, de su subsidiaria en Brasil, y no pueden traer esa materia prima ya. No solo por falta de pago, porque al ser la misma empresa, en este caso en particular, al ser la misma empresa, bueno, hay financiación, lógicamente Argentina, que es una filial de la empresa brasilera, tiene que responder, ¿no? Lógicamente. Pero siempre hay una elasticidad mayor. Ahora, el problema que tenemos es que no le aprueban directamente a las SIDRAS, es como que ya no hay nadie que apruebe SIDRAS. Claro, claro. SIDRAS te autoriza que importes, y después está el otro paso, te autoriza a pagar. El Banco Central habilita el acceso al mercado libre de cambio, para poder pagar esa SIDRAS. El tema es que se vienen dilatando, producto de la falta de dólares, y bueno, y fueron generando toda una bola de nieve que vamos a ver ahora. Y contame, a ver, ahí ya tenemos latita, cerveza, gaseosa, etcétera, no hay lata, mirá vos, no tenés latita. El envase del yogur, el envase del medicamento, todo eso ya es plástico y otros componentes. ¿Ahí también tenés el faltante? Sí, porque si bien hay materias primas, el sector plástico es muy amplio, muy amplio, porque hay muchos materiales, hay muchos polímeros que conforman los envases. Algunos polímeros se fabrican en el país, otros, que son los masterbatches, todos los aditivos que llevan esos polímeros, vienen importados. Entonces, si no te falta una cosa, te falta la otra. Entonces, en definitiva, la situación crítica la están viviendo todas las empresas del sector. Todas. Empresas que fabrican envases de rafia de polipropileno para poder exportar cereales, por ejemplo, los big bags, donde se cargan de cereales, de harinas, o de materiales, de otro tipo de materiales. Bueno, eso hay faltante, no se pueden fabricar productos de la feta. Realmente, es grave. O sea que si veo faltante en la góndola, no es solo por un tema de precio, especulación, que es lógica y la entiendo, sino también por esto que estás contando. Y en algunos casos, sí. Todavía hay stocks, pero ya prácticamente, si no, esto no se reactiva. ¿Qué esas empresas que hacen con el personal? Adelantan vacaciones, los suspenden. Se están adelantando vacaciones, se están dando vacaciones anticipadas. Están evitando las suspensiones y las bajas de empleados, porque hoy en día otro problema grave que tiene la industria, muy grave, es la falta de personal capacitado. La última, ¿cómo llegaron hasta acá todos los sectores? Porque están las autoridades, se sentaban, le hacían este planteo, desde hace varios meses a esta parte, sabiendo que ibas a llegar al cuello de botella. ¿Respuesta que tuvieron de autoridades hasta hoy? No, en algunos casos, bueno, se dieron lugar a la aprobación de algunos elementos críticos, pero siempre no había un modelo, digamos, estandarizado que permita tener una afluencia en la operatoria comercial. O sea, estaba todo trabado. Todo a dedo, a dedo. Yo diría que no hace meses, hace más de un año ya, más de un año, un año largo. Gracias, Jorge, buen fin de semana, gracias, muchas gracias. No, por nada, gracias, igualmente. Gracias, bueno, así las cosas. El campo no pasa por un tema o una situación mejor que la que hablábamos recién, porque tenés fertilizante.